La columna de hoy tiene que ver con una foto, una foto, la foto de Juan Guaidó, que hoy ha tenido una serie de grandes reacciones, entre ellas la señora vicepresidenta, la señora vicepresidenta en un trino más o menos dijo, le dijo a Guaidó, oiga, ¿sabe qué? No le pare bodgas a los que están tratando de decir o pensar cosas malas a raíz de que aparece una foto con dos miembros de la banda de los lastrojos, porque eso no tiene importancia, más o menos lo que dijo la señora, y que eso le hacía juego a Maduro, también lo dijo Juan Guaidó, dijo que los que hacíamos las preguntas pertinentes no las deberíamos hacer porque le ayudo, estábamos haciéndole un juego al señor Maduro. Yo pregunto, y lo mismo dijo el presidente Duque, ¿sabe qué dijo el presidente Duque? El presidente Duque salió a decir que a pesar de las fotos, Juan Guaidó era muy buena persona y era un líder de la democracia y había que apoyarlo. Pues no, los periodistas, en una, sobre todo democracia, tienen que hacer las preguntas que son, y las preguntas que son en este caso son muchas, de eso se trata el periodismo y la libertad de expresión. Y yo hice las preguntas que yo creo que los periodistas tenemos que hacer, porque detrás de esa foto hay muchas preguntas sin responder. La columna se llama Todo por una foto. Se volvió un ocho Juan Guaidó al explicar su foto con dos desconocidos, perdón, dos reconocidos criminales miembros de los lastrojos en su entrevista con Blu Radio. Yo se la oí muy detenidamente. Le preguntaron que si se acordaba de la foto y de una respondió que no. En medio de frases inconexas justificó su falta de memoria con el argumento que usan los celebrities, ¿no es verdad? Fueron tantas veces que la gente lo paró para decirle o pedirle una foto en su trayecto por entre las trochas desde la frontera venezolana hacia Colombia, aquel 23 de febrero, cuando iba para el concierto, el famoso concierto, que le fue imposible, según Guaidó, recordar una en especial. No recordaba esta. Le preguntaron también si sabía que ese día los rastrojos habían declarado un paro armado para permitir que él y su comitiva pudieran pasar la frontera sin ningún problema, ¿sí? Como lo denunció desde marzo pasado la Fundación Progresar de Wilfredo Canizares, quien también fue el que publicó la foto. ¿Pero sabe qué respondió Guaidó? Bueno, pues respondió con otra cosa, se metió en otro tema, empezó a hablar de la buena noticia que era la decisión de la ODEA de activar el TIAR contra Venezuela por su decisión de darle abrigo al narcoterrorismo, un sistema que además ha servido para muy poco, ¿no? La única vez que sirvió fue cuando se sacó a Cuba del sistema interamericano hace mucho tiempo. De resto, el TIAR ha sido realmente un mecanismo bastante, bastante inocuo. Bueno, al final de la entrevista le volvieron a preguntar si los rastrojos les habían ayudado a pasar la frontera. Una pregunta obvia, ¿no es verdad? Bueno, ustedes saben que contestó Guaidó, en un abrupto cambio de tercio, evadió la pregunta y reveló que ya estaba trabajando para pasarle toda la información como presidente interino o como presidente que él se dice presidente, toda la información al gobierno de Duque sobre el paradero de los narcoterroristas de Márquez y Santrich en Venezuela. Respondió como un gobernante y no respondió la pregunta. Es decir, fue más claro aquello de lo de mujer con mujer, ¿se acuerdan? Hombre con hombre o todo lo contrario. Parecía una respuesta de casi reina de belleza. Puede que Guaidó no supiera quiénes eran realmente sus fans. Eso. Pero sí tuvo que darse cuenta que uno de ellos iba armado. Si ustedes ven detenidamente la foto, y muchos lo han hecho ya, muchos lo han hecho ya. Es evidente que iba armado, por lo menos uno de ellos estaba armado. Espérense, lo ubico. Por lo menos uno de ellos estaba armado. Digo yo, ese detalle debió haber sido suficiente para que Guaidó hubiese, o se hubiese negado para que le tomaran la foto, ¿sí? O por lo menos para que la recordara, digo yo. A no ser que tenga por costumbre tomarse fotos con desconocidos armados que se le aparecen en medio de unas trochas controladas por la ilegalidad. O es que acaso tampoco sabía que esas trochas son controladas en una zona por el ELN y en la otra zona por los rastrojos. Sobre todo, los rastrojos ahí, en Puerto Santander. Asumamos, en gracia de discusión, que Guaidó no sabía que la zona por donde iba a entrar era controlada por los rastrojos. Ni que Puerto Santander, que es la zona por donde realmente entra, fuera su epicentro de operaciones. Donde ellos extorsionan, trafican drogas, armas y trafican migrantes. Las vidas de los migrantes están en sus manos a quienes además les cobran por pasarlos a Colombia. Eso lo sabemos todos los colombianos y todos los venezolanos que viven en la frontera. O sea, son los relatos que traen todos los migrantes cuando llegan aquí a Colombia. Muy bien. Y digamos, pero sigamos, sigamos en este juego de tronos. Y digamos que tampoco sabía que los rastrojos son una banda criminal, ni que sus fans, los que con los que se tomó la foto, estaban relacionados con las casas de pique de Puerto Santander. A donde se han descuartizado y desaparecido a varias personas. Ustedes saben que Cúcuta y en especial esa zona es una de las zonas donde hay más desaparecidos en Colombia. Y que esas casas de pique han sido denunciadas varias veces por muchas ONGs ante la Procuraduría. Y estos señores con los que se tomó el señor Guaidó la foto, pues, están relacionados, según las autoridades, con esas casas de pique. Puede que el presidente interino de Venezuela sea así de ingenuo y no sepa nada de esto, no hubiera sabido nada de lo que estamos diciendo. Pero la inteligencia colombiana, perdóneme, y eso sí se los repito uno y otra vez, que armó su cooperativo para que entrara a Colombia, ¿sí? Sí debía saber que ese territorio era un polvorín y que era controlado por los rastrojos. ¿Acaso nunca le contaron a Guaidó en qué se metía? Pregunto. ¿Nunca le informaron que ese territorio era controlado por los rastrojos? Pregunto. ¿Será que Guaidó nunca les preguntó a las personas que estaban haciendo el operativo por parte de Colombia cómo iba a ser su entrada a Colombia? ¿Será que Guaidó no tenía ni idea de cómo era la zona y de complicada que era la zona cuando entró? En Cúcuta, que queda a muy pocos kilómetros de donde entró precisamente Guaidó, todo el mundo sabe que esa zona, Puerto Santander, es controlada por los paras desde que Mancuso en los 90 llegó al Catatumbo a instalar el paramilitarismo. Y saben muy bien que ese puente fronterizo por donde entró es una zona de los rastrojos. Así como hay zonas donde hay control del ELN, aquí no aparece en la sala. Es zona del ELN, zona de rastrojos y zona de dos bandas, además. Pero, ¿quién del gobierno responde por estas preguntas que no tienen todavía respuesta? Señor Canciller Carlos Holmes Trujillo, ¿quién nos responde? ¿Cuál es además? Y en esto sí quisiera que nos respondieran porque yo creo que nos debemos y nos merecemos una respuesta profunda. Sobre todo, después de que Semana publicó un audio de un general, el general Villegas, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano que maneja la zona del Catatumbo, diciendo un audio en donde queda claro que le dice como instrucción a sus soldados que si hay que sicarear, sicariamos. Y que si hay que unirnos con los pelusos, pues hay que unirnos con los pelusos y se trata de acabar con el ELN. Pues después de eso, yo pregunto, y de este episodio de la foto, yo pregunto, ¿cuál es la relación que hay entre inteligencia militar y los rastrojos? O los pelusos, que es la otra banda que tiene control en esa frontera, o el Clan del Golfo, que repito, son varias de las bandas que operan en la zona de frontera con Venezuela, las cuales además están liberando una guerra a muerte contra las disidencias de las FARC, que están más arriba, el ELN, y otros gaos residuales por el control de las economías ilícitas. Porque aquí no hay ideología, sino el control de las economías ilícitas. ¿Hay una respuesta sobre eso? ¿Quién nos puede responder? No se necesita hacer pitágoras, como dicen por ahí, para darse cuenta de que el régimen de Maduro está protegiendo a Márquez y a su banda, y a una parte importante del ELN. Y que operan de la mano, tanto de las autoridades del régimen de Maduro, como de los colectivos venezolanos. Eso es cierto. Es una realidad que ha indignado, y con razón, a todos los colombianos. A los del NO, a los que apoyamos el proceso de paz, como es mi caso, y a los exguerrilleros que sí cumplieron. Porque la mayoría de los guerrilleros cumplió. Hoy están desmovilizados, dejaron sus armas y están reinsertándose a la sociedad. Pero si nos indigna que Maduro tenga una retaguardia armada para desestabilizar a Colombia, mientras su pueblo se muere de hambre y desfallece, también nos debería indignar que en Colombia haya una mano negra. Que esté buscando aliarse con ilegales armados, bajo la premisa de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y que ese, esa es la estrategia que debemos asumir para enfrentar el régimen de Maduro. La política con armas, sea de izquierda o de derecha, siempre es nefasta, y ha sido nefasta en este país. Nos ha traído no solo las FARC, sino el paramilitarismo. Y ¿saben qué? Lo triste de todo esto es que esa mano negra se ve detrás de esta foto. Y mientras hayan intereses por parte de este gobierno en minimizar este episodio, esa mano negra se va a ver detrás de esa foto. Cosas que no nos han dicho se pueden intuir detrás de esa foto. Y es mejor que nos los cuenten. Por eso escribí, escribí esto, y la respuesta me ha sorprendido, la respuesta del presidente Iván Duque es, ¿saben qué? Más allá de si esa foto es con ilegales o no, o si es con rastrojos o no, que es con rastrojos, este señor es un hombre muy importante al que debemos apoyar. Bueno, pues yo sí creo que hay que, independientemente de que Guaidó sea el que es, y que me imagino que, digamos, creamos que es un ingenuo total y que no sabía cómo era que lo traían, pues yo sí creo que el gobierno colombiano tiene que respondernos a nosotros, que estamos exigiendo respuestas en torno a cómo fue este operativo y así este operativo fue realizado o no con la inteligencia militar colombiana y con ilegales como los rastrojos. Es importante saberlo, porque, repito, cuando la política se une con armas, no solamente es malo cuando lo hacen las FARC y lo hace Maduro, también es muy malo y debería ser indignante cuando lo hace el Estado colombiano, si es que realmente lo hizo. Por eso hago estas preguntas y espero en algún momento algunas respuestas. Lila Rodríguez, muchísimas gracias, así es, María Jimena dice, a ver, cuéllar, muchísimas gracias por esta oportunidad, perdón por lo que dije al principio, pero lo logré, estaba, y recuerden, por favor, lean, me comenten, sobre todo, me comenten, la última serie de Odebrecht, la que tiene que ver con el Grupo Aval, que dice que es víctima de este escándalo. Yo planteo esa tesis y doy algunos elementos para que ustedes decían si el Grupo Aval es víctima o no. Pueden verlo después de la columna, ahí lo pueden hacer clic y lo ven. Es un producto de semana, es un proyecto que hemos hecho con muchísimo esmero, que espero les guste y sobre todo espero comentarios. Muchísimas gracias y un beso muy grande. Hasta luego.